Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes mis queridos niños y queridas niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Querida familia peruana, un gusto saludarla. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa, donde las matemáticas se aprenden para la vida. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Soy la profesora Rosario. Juntos desarrollaremos las actividades que se presentan en esta sesión radial. Para esta sesión es importante que tengas a la mano los siguientes materiales. Tu cuaderno de matemática, lápiz, borrador, un tajador y reglas. Estimado papá y mamá, es hora de que acompañes a tu hijo e hija. Será una gran experiencia trabajar juntos y aprender matemáticas. Ven, acompáñanos, te necesitamos. Queridos niños y queridas niñas, el título de esta sesión es Promoviendo la igualdad de oportunidades realizando actividades en mi granja familiar. Atención, repito, el título de esta sesión es Promoviendo la igualdad de oportunidades realizando actividades en mi granja familiar. Nuestro propósito de hoy es Resolver problemas multiplicativos sobre la producción semestral de la granja familiar para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Cómo creen que vamos a lograr el propósito hoy día? Imagino que ya tienes tu respuesta. Para lograrlo, iniciaremos escuchando el diálogo entre Francisca y su mamá. Registraremos en nuestro cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática. Expresaremos la comprensión del problema. Seleccionaremos y ejecutaremos una estrategia para resolver la situación problemática. Reflexionaremos sobre lo aprendido. Finalmente, propondremos problemas multiplicativos sobre actividades relacionadas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Estoy segura que te va a gustar! ¡Será muy divertido! Estimados niños y estimadas niñas, vamos a iniciar la sesión escuchando el siguiente diálogo de Francisca y su mamá. Presta mucha atención. ¡Mamá! 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 ¡Me gusta mucho ir a la granja a recoger los huevos de las gallinas con mi hermano! ¡Me hace muy feliz porque compartimos la tarea asignada! Estamos muy contentos, tu papi y yo, por la participación de ustedes en las tareas domésticas, no solo en la granja, sino también en casa. Mami, también me agrada cuando compartimos momentos de juegos. Me gusta jugar a las canicas y ganarle a mi hermano. O cuando papá nos prepara un rico pastel de acelgas. Y sobre todo, cuando todos vamos a la granja porque ahí dialogamos bastante. ¡Qué bueno! Me da gusto escucharte hablar así, Francisca. Mami, ustedes nos dan el ejemplo Te cuento Francisca que hoy estuve ayudando a tu papá en la granja Él me pidió colocar los huevos que se ha recolectado durante un mes en javas Que tiene 5 filas y 6 columnas Si he llenado 20 javas, ¿cuántos huevos en total recolectamos en un mes? ¿Y cuánto en un semestre? No lo sé mamá, pero hoy lo averiguaré con mis amiguitos en la sesión radial ¡Qué bueno hijita! Te acompañaré en la sesión radial Queridos niños y queridas niñas, Francisca necesita nuestra ayuda Escuchemos atentamente lo que nos quiere decir Amigos y amigas, mi mamá estuvo ayudando a mi papá en la granja Él le pidió colocar los huevos que han recolectado durante un mes en javas Que tienen 5 filas y 6 columnas Si ella ha llenado 20 javas, ¿cuántos huevos en total recolectan en un mes? ¿Y cuánto en un semestre? ¿Te gustaría ayudarla? ¡Gracias! Sabía que contaría contigo! Para que puedas ayudar Es importante que registres en tu cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática Para ello, debes tener a la mano los siguientes materiales Tu cuaderno de matemática, lápiz, borrador, tajador y regla ¡Bien! ¿Ya tienes donde registrar la información? ¡Perfecto! ¡Empecemos! La mamá de Francisca estuvo ayudando a su papá en la granja Él le pidió colocar los huevos que han recolectado durante un mes En javas que tienen 5 filas y 6 columnas Si ella ha llenado 20 javas ¿Cuántos huevos en total recolectan en un mes? ¿Y cuánto en un semestre? Te repito La mamá de Francisca estuvo ayudando a su papá en la granja Él le pidió colocar los huevos que han recolectado durante un mes En javas que tienen 5 filas y 6 columnas Si ella ha llenado 20 javas ¿Cuántos huevos en total recolectan en un mes? ¿Y en un semestre? Antes de empezar a resolver el problema Responde las siguientes preguntas ¿De qué trata el problema? ¿Qué hizo la mamá de Francisca? ¿Qué nos pide averiguar el problema? ¿Alguna vez has resuelto una situación parecida? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y ahora qué has pensado hacer? Coméntale a la persona que en estos momentos te acompaña ¡Guau! ¿Ya tienes idea de cómo hacerlo? ¡Fantástico! Bien, resolvemos ¿Lo hacemos juntos? Recordemos La mamá de Francisca estuvo ayudando a su papá en la granja Él le pidió colocar los huevos que han recolectado durante un mes En javas que tienen 5 filas y 6 columnas Si ella ha llenado 20 javas ¿Cuántos huevos en total recolectan en un mes? ¿Y cuánto en un semestre? ¿Qué estrategia podemos utilizar para resolver la situación problemática? ¿Qué estrategia podemos utilizar para resolver la situación problemática? ¿Qué estrategia podemos utilizar para resolver la situación problemática? Para elaborarla considera 5 filas y 6 columnas De acuerdo a los datos brindados ¿Terminaste? Bien. Cuenta cuántos cuadraditos hay en el gráfico. Así es. Hay 30 cuadraditos. ¿Se podría resolver con una operación? ¿Con cuál? Así es. Con la multiplicación. 5 por 6 igual a 30. Donde 5 y 6 son los factores y 30 el producto. Entonces, en una java hay 30 huevos. Si en una java hay 30 huevos, en 20 javas habrá 30 por 20. Multiplicamos 3 por 2 igual a 6. Y a este resultado le colocamos los dos ceros que hay de ambos factores, obteniendo 600. 30 por 20 es igual a 600. Podemos dar respuesta a la pregunta. ¿Cuántos huevos en total recolectan en un mes? Recolectan 600 huevos. Para saber cuántos huevos se recolectan en un semestre, tenemos que recordar que un semestre comprende 6 meses. 600 más 600 más 600 más 600 más 600 más 600 más 600. 6 veces. O multiplicamos 6 por 600. 6 por 6, 36. Y acompañamos los dos ceros del factor. Entonces, 6 por 600 igual a 3600 huevos. Muy bien. Sigamos resolviendo. Resulta que el papá de Francisca, durante el semestre del año, tiene 120 javas de huevos en su gran. Quiere vender cada java a 12 soles. ¿Cuánto dinero recibirá? ¿De qué trata el problema ahora? ¿De qué trata el problema ahora? ¿Qué datos les ayudarán a resolver el problema? ¿Qué deben averiguar? ¿Resolvemos? Para saber cuánto dinero recibirá, debemos multiplicar cantidad de javas por el precio de cada java, es decir, 120 por 12. Podemos multiplicar con la siguiente estrategia de descomposición de uno de los factores. Así, descomponemos, por ejemplo, a 12. 12 igual a 10 más 2. Luego tendríamos que multiplicar 120 por 12 es igual que multipliques 120 por 10 igual a 1200. Y que multiplique 120 por 2. Que es igual a 240. Luego sumamos estos resultados parciales. 1200 más 240. 1440. Finalmente, podemos dar respuesta. Recibirá 1440 soles. ¡Buen trabajo! Queridos niños y queridas niñas. Como se han dado cuenta hoy, a partir de un diálogo, ayudamos a Francisca a resolver problemas multiplicativos sobre la producción de la granja familiar para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Se han divertido? ¿Les ha gustado? ¿Les ha gustado? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Los felicito! Es necesario que tengas en cuenta Siempre que todos somos importantes y valiosos Tenemos las mismas oportunidades Reflexionemos ¿Qué han aprendido hoy? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Para qué le servirá lo aprendido? Bien Atención queridos niños y queridas niñas del tercer grado de primaria Para continuar con tu aprendizaje Te invito a plantear dos situaciones problemáticas multiplicativas Sobre actividades relacionadas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Resuélvelo Por ejemplo, Rosa fue con su esposo a su granja a recolectar huevos de codorniz Él le pidió colocar los huevos que han recolectado durante un mes en jabas que contienen 15 huevos Si ella ha llenado nueve jabas ¿Cuántos huevos en total recolectan en un mes? ¿Y cuánto en seis meses? No te olvides colocarlo en el folleto que es el producto de tu experiencia Y para ustedes queridos niños y queridas niñas del cuarto grado de primaria Para continuar con tu aprendizaje Te invito a plantear dos situaciones problemáticas multiplicativas Sobre actividades relacionadas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Resuélvelo Por ejemplo, Rosa fue con su esposo a su granja a recolectar huevos de codorniz Él le pidió colocar los huevos que han recolectado durante un mes en jabas que contienen 30 huevos Si ella ha llenado 15 jabas ¿Cuántos huevos en total recolectan en un mes? ¿Y cuánto en seis meses? No te olvides colocarlo en el folleto que es el producto de tu experiencia Además, te recuerdo Para seguir aprendiendo Es necesario que complementes tus aprendizajes Desarrollando las actividades Ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje de matemática tercer grado Unidad 7 Las páginas 206 Y 207 Ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje de matemática Cuarto grado Unidad 4 Páginas 109 A la 115 Estimados padres y estimadas madres de familia Se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña para que participe puntualmente de los programas radiales Ayuden a su menor hijo o hija para que cumpla con los productos previstos Los coloquen en su portafolio y les expliquen cómo lo elaboraron y para qué les servirá lo aprendido Felicitaciones Lo están haciendo muy bien Queridos, queridas estudiantes Recuerda que es importante seguir organizando tu portafolio con los productos que indicamos en la sesión radial Si necesitas apoyo, consulta con tu maestra o maestro y revisa tu cuaderno de autoaprendizaje Estimados, estimadas docentes Estimados, estimadas docentes Ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niños Sigue las sesiones radiales así como lo vienen haciendo Muy bien, los felicito Bríndales el apoyo necesario desde el medio que te comunicas con tus estudiantes Para que tengan organizado con criterio su portafolio en función a las áreas trabajadas Sigan realizando actividades de retroalimentación sobre lo trabajado el día de hoy Y planifiquen actividades de aprendizaje complementarias a partir de las sesiones radiales de Aprendo en Caso Utilizando las fichas de autoaprendizaje propuestas Además, oriente a sus estudiantes para que hagan un buen uso del portafolio ¡Felicitaciones a todos y todas! Nos encontraremos en la próxima sesión radial de Aprendo en Casa ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Vecino! ¡Vecina! Detener el coronavirus depende de todos nosotros Mantener el distanciamiento físico nos ayudará a frenar al coronavirus Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando salgas de casa para comprar productos de primera necesidad o por trabajo Evita saludar a otros dando la mano o un beso en la mejilla Procura además mantener una distancia de al menos un metro entre tú y otras personas Y no olvides usar mascarilla Estas recomendaciones son para todos Porque aunque seas joven y tengas buena salud Podrías igualmente contagiarte sin saberlo y contagiar a personas vulnerables Como los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas Para más información, llama gratis al 113 Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!